MESA DE CONVERSACIÓN Gracias por ver el video. Sí, efectivamente el IFE laboral ha sido una muy buena política pública. En los últimos meses nos han permitido recuperar cerca de 800.000 fuentes laborales. En nuestra región más de 4.000 trabajadores y trabajadoras hoy día reciben el IFE laboral. En el caso de hombres, 200.000 pesos. En el caso de mujeres, 250.000. que se suma a su ingreso, este monto, este depósito y llega directamente al trabajador. Y el presidente, viendo los efectos positivos de este incentivo a la contratación, a la formalidad, a la recuperación de empleos tan necesaria, tomó la decisión hace unos días atrás de extenderlo, porque en principio llegaba hasta febrero, venía desde el año pasado, y ahora se va a extender hasta el mes de junio, por lo menos. Esa es la decisión que se tomó. El gobierno entrante evaluará en su momento, considerando los recursos disponibles y los efectos de esta política pública, si lo extiendo o no. Pero la certeza que tenemos hoy día y la invitación que hacemos a las personas que consigan un nuevo contrato de trabajo, ya sea en febrero, en marzo o en los próximos meses, es entrar a la página subsidialempleo.cl, donde se hace esta solicitud con el contrato de trabajo. Le van a pedir algunos antecedentes. Y una vez hecha la solicitud, al mes siguiente se le genera el pago de este IFE laboral, que, insisto, es un buen incentivo para la contratación, para la formalidad, para el empleo. Y que también va de la mano con una oferta importante que tiene esencia de discapacitación en distintas áreas laborales. Así que, subsidialempleo.cl, ahí está en detalle los requisitos, cómo hacer la postulación. Es un proceso bastante sencillo y es un beneficio importante que va directamente al bolsillo del trabajador. Bueno, aclarar que quizás también se le mete de alguna u otra manera este IFE laboral, o la extensión de este IFE laboral. ¿A quién está dirigido realmente hoy día? Porque es que las personas que ya recibieron el IFE laboral anteriormente van a continuar recibiendo este beneficio, o es para nuevas personas que, usted lo decía recién, que consiguen un trabajo desde el mes de febrero en adelante. Sí, efectivamente ese es el objetivo. El foco es insertar laboralmente a nuevas personas, que este incentivo genere la contratación. Por eso el contrato puede ser en cualquiera de estos meses, en el año en curso, para que hagan su inscripción, su solicitud del IFE laboral, que se les va a pagar en estos tres meses que quedan, desde la fecha ahora hasta junio, con un monto, lo decía, repito, 200.000 pesos para hombres y 250.000 para mujeres, que se suma al sueldo. El requisito también es no tener un sueldo superior a tres ingresos mínimos, que son un millón y fracción aproximadamente, para poder calificar a esto. Y en nuestra región ha ido creciendo la cantidad de solicitudes y eso es muy positivo, muy importante para la activación y el empleo. Si hablamos de porcentaje, sería un 50% más para los varones de su sueldo que ganan y un 60% más para la mujer, ¿no? Aproximadamente, depende del ingreso, pero este monto, alguien que reciba el mínimo o que tenga un sueldo de 500.000 o mayor, es un ingreso importante que se suma a la renta que ya tiene. Y este pago se va generando mes a mes, es un subsidio que entrega el Estado y se le deposita directamente al trabajador. No intermedia el empleador, no hay un descuento, es un subsidio directo el IFE laboral. Es muy similar o muy parecido, me imagino de alguna manera, al IMG, el ingreso mínimo garantizado. Me imagino que es como muy similar en ese sentido, de que es depositado directamente al trabajador. Sí, ese es otro beneficio que también es el ingreso mínimo garantizado, que busca subsidiar una parte del sueldo para garantizar que nadie gane menos de 300.000 pesos el líquido. Y hay también una cantidad importante de personas, de trabajadores en nuestra región, que hoy día recibe ese ingreso mínimo garantizado. Así que también es una buena alternativa. Todos los antecedentes están en la misma plataforma para que lo puedan revisar y las personas que consigan un nuevo contrato de trabajo puedan acceder a esto. Ahora, con respecto a eso, Serémi, con respecto al ingreso mínimo garantizado, solamente un entre paréntesis quizás aclarar y preguntarle también, porque tenemos audiencias o personas que nos han preguntado, la siguiente situación. Hay personas que este beneficio le estaba, le ha llegado durante ciertos meses y de repente no le llegó más, por dos meses, tres meses y de pronto le llega nuevamente. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué debe hacer el trabajador? ¿Acercarse a Chile? ¿Atiende? ¿Preguntar qué es lo que está pasando realmente? ¿O qué ha pasado? ¿Por qué no le está llegando el beneficio? ¿Qué debe hacer al respecto? ¿Cuáles son las medidas? Sí, generalmente los beneficios están asociados al pago de las imposiciones. A veces puede ser el caso de que existe algún atraso por parte del empleador en el pago de las cotizaciones y eso genera un desfase del pago del beneficio. Por eso, como tú bien señalabas, lo importante es hacer la consulta a través de Chile Atiende para ver en el caso puntual qué es lo que ocurre. Lo otro también que nosotros, como en el transcurso del día hemos estado hablando del IFE laboral, una persona nos ha escribido por redes sociales de que no le había llegado, que había hecho la solicitud. Es importante señalar que tiene que haber un mes que no tenga contrato laboral. Por ejemplo, si a alguien lo despiden y a los 20 días los contratan y se empiezan a pagar las cotizaciones, se entiende que en el fondo tiene continuidad laboral esa persona. Por lo tanto, para poder calificar para el IFE laboral, tiene que haber estado desempleado el mes anterior y ahí poder hacer la solicitud, porque si no, se entiende que salió de un trabajo y entró al otro y no necesita el beneficio. Ese detalle yo creo que es importante también porque en algunas postulaciones ha pasado eso, que justo lo finiquitaron y a los pocos días ya lo contrataron en una nueva empresa y ahí no calificaría para el IFE laboral. Todo se alige por medio del sistema, ¿no? Todo está verificable de esa manera. Sí. Perfecto. Seremia, hablemos a continuación de COVID. Hablemos de la prevención, que no podemos olvidar aquello. Estamos en una situación compleja aún todavía. Si bien es cierto, hay una leve disminución de casos por COVID, al menos acá en nuestra región de los ríos, mirando las noticias, las estadísticas y todo. Pero sin embargo debemos de seguir cuidando. La pandemia está todavía presente y en cualquier minuto pueden aumentar los casos en cualquier comuna y puede retroceder de inmediato de fase. Hoy día la gran mayoría de las comunas en la región de los ríos se encuentran en la fase 2 de transición. A contar de mañana, dos comunas en la región avanzan a preparación. Creo que todas las comunas están en la fase 2 de transición. Desde el miércoles, Río Bueno y Los Lagos avanzan a preparación. Perfectamente. Sí, bueno, hoy día lo que hemos estado reforzando, entendiendo que estamos pronto a la vuelta de clase, este 2 de marzo inicia el retorno de todos los establecimientos educacionales de nuestro país y de nuestra región es este protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales que tiene mucha relación con el contexto sanitario que hoy día estamos viviendo. Este retorno va a ser obligatorio. Hoy día están dadas todas las condiciones para que la presencialidad vuelva. La preocupación el año pasado era el proceso de vacunación, que los niños todavía no estaban vacunados. Hoy día niños, niñas, adolescentes están vacunadas y eso da mayor tranquilidad, mayor certeza a las familias para poder hacer este retorno a clases. La alimentación se va a dar en los establecimientos y ya las canastas de alimentos no se entregan a las familias. Los desayunos, los almuerzos se van a dar en los establecimientos. Y este protocolo sanitario habla de todas las medidas que se han implementado y de todas las medidas que hay que estar atentos. Este documento se ha entregado a todos los establecimientos y también las personas lo pueden descargar en la página de minedoc.cl. Uno puede descargar este protocolo, revisarlo, para estar atentos también de apoyar el proceso. Habla de los contactos estrechos, de los casos de alerta, cuando hay que estar muy atentos a todas las medidas que también son complementarias a lo básico. Usa mascarilla, lavamanos, ventilación, etc. Pero es un documento que nos va a ayudar de base para dar seguridad, tranquilidad a las familias y que este retorno sea seguro. En esa materia también, ayer y hoy, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Sanitaria también están fiscalizando el transporte escolar, que es muy importante en nuestra región. Hay muchos sectores rurales que los estudiantes se trasladan por esta vía. Va a haber un registro, va a haber un protocolo del traslado de los estudiantes. Y se ha trabajado con las distintas instituciones para que este retorno contemple todas las áreas que están involucradas y le dé la tranquilidad y la seguridad a las familias de que nuestros hijos van a estar mucho más seguros en nuestros establecimientos y muchas veces más seguros que en nuestro hogar porque el proceso de formación ha estado complejo antes de este retorno. No solo por la conexión que le hemos hablado antes de que quizás la señal no funcionaba, la plataforma se caía, también la dificultad de los padres apoderados de enseñar, de dedicarle tiempo. Hoy día la mayoría ha vuelto a trabajar, por eso es importante el funcionamiento de los jardines y de las escuelas. Y en esa materia ya algunos establecimientos han abierto, pero el día 2 ya es masivo el retorno obligatorio a esta jornada escolar. Y queda muy poco para eso, sin duda alguna, también. Bueno, ahí hacer el llamado a los padres quizás a que pongan también una cierta gotita de ayuda a los niños, a los jóvenes que ingresan a clase. Es todo en conjunto. Sí, y estar atentos al calendario de vacunación cuando le corresponde la segunda dosis, cuando le corresponda su proceso de vacunación, es súper importante. Sabemos los efectos positivos de la vacuna, nos ha ayudado mucho a cuidar, a salvar vidas, a mantenernos protegidos. Y nuestros hijos también es importante que estén vacunados y no dejar pasar el tiempo quizás de una dosis a la segunda cuando corresponda aplicarlo, hacerlo. Me imagino que van a haber ciertos operativos también de vacunación en los establecimientos educacionales, considerando que los mismos alumnos están presentes ahí. Sí, efectivamente. Se hizo el año pasado con un proceso de vacunación de influenza, se acercó a los establecimientos y este año de igual forma va a ser así. Y hay que acercar, así como hace unos días atrás estuvo este bus que circulaba por la región acercando el proceso de vacunación, va a haber también ahí una coordinación entre educación y salud para poder acercar las vacunas también a los establecimientos educacionales. Hablemos de convocatoria Fondo de Fortalecimiento 2022 y también Fondo de Medios 2022 y todo lo que ya está disponible. Me gustaría que nos comente un poquito acerca de aquello, Seremi. Sí, efectivamente. Desde hoy ya abre la convocatoria para el Fondo de Medios de Comunicación y para el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público. El portal único que nosotros hoy día estamos promocionando es este, que es fondos.gov.cl que es el portal que agrupa toda la oferta pública que tiene hoy día el Estado. Está disponible ahí, ahí están las bases, los plazos, todo para que las personas se concentren en una sola plataforma y puedan revisar qué es a lo que pueden postular. En el caso del Fondo de Fortalecimiento va totalmente de la mano con la extensión de la prórroga de la vigencia de las organizaciones. Recordemos que por el Estado de Excepción se había extendido la vigencia hasta diciembre. Hoy día se volvió a extender la vigencia de todas las organizaciones hasta junio. Por lo tanto, alguna organización que quiera postular al Fondo de Fortalecimiento, al Fondo del Gobierno Regional o a cualquier fondo, incluso a subvenciones municipales va a estar habilitado para hacerlo independiente si hizo la elección o no de su junta de vecinos. Probablemente algunos la hicieron hace poco otros la están programando algunos la van a hacer en los próximos meses pero lo importante es que por ley sus organizaciones van a estar vigentes y van a poder acceder a los fondos públicos. Perfecto. Nosotros, entre ayer y hoy hemos oficiado a todos los municipios enviando las bases del Fondo de Fortalecimiento para que los municipios y las direcciones de desarrollo comunitario las conozcan vamos a estar haciendo capacitaciones. Nosotros nos quedan 10 días de gestión las autoridades que vengan van a continuar ese proceso así que ese fondo va a estar abierto hasta el 8 de abril y en ese proceso se va a hacer la difusión. En el caso del Fondo de Medios de Comunicación nosotros también vamos a hacer las capacitaciones estos próximos días vamos a también invitar a los medios de comunicación una jornada para eso son más de 116 millones de pesos que en esta oportunidad están disponibles para medios de nuestra región medios digitales, radiales, televisivos y escritos los montos son similares a los del año pasado y también ese fondo es muy importante para nosotros ya lleva 20, va al año 21 para fortalecer el trabajo que realizan los medios de comunicación yo ya como decía que en 10 días voy de salida y aprovecho de agradecer a Radio Diferencia agradecer a los medios de comunicación en general del trabajo que han hecho de la facilidad que nos han dado de poder difundir el trabajo que se está haciendo para llegar con la información a la comunidad y también el rol en tiempos de pandemia de acompañar, de entretener recordemos hace poco teníamos cuarentenas el año pasado, las familias se acompañaron y se entretuvieron mucho con los medios de comunicación y eso también ha sido muy importante las radios y todos los medios de comunicación siempre han tenido un rol social y siempre han estado informando pero en tiempos de pandemia yo quiero resaltar también el trabajo que se ha hecho por parte de ustedes Bueno, muchísimas gracias Cerem por sus lindas palabras sin duda alguna y agradecer a usted también como profesional como parte del gobierno que constantemente estuvo con nosotros también durante todo este tiempo en su trabajo, cierto informando a la ciudadanía la gente siempre agradece eso teníamos oportunidad donde la gente nos llamaba a preguntar y siempre nos decía a nosotros que bien explica el Ceremio de Gobierno los bonos los beneficios siempre hicimos contacto telefónico para poder hablar de ese tipo de situaciones porque nos gusta cuando la información llega de forma clara precisa, cierto a la ciudadanía y la gente lo agradece eso nosotros también como medio de comunicación le agradecemos su trabajo acá en la región de Los Ríos acá con nuestro medio de comunicación también siempre con la intención la única intención de informar bien a la gente y de entregar la información Ceremio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros me imagino que será quizá la última entrevista al menos como Ceremio de Gobierno esperamos que en otra oportunidad podamos conversar quizá en otra instancia pero muchas gracias por también acompañarnos en esta jornada en nuestra edición de noticias muchísimas gracias Sergio por el espacio un saludo afectuoso a todas las vecinas de Paiyaco y nos vamos a estar viendo pronto nuevamente muchas gracias bueno, muy amable muchas gracias siga usted acompañándonos ya estamos con más informaciones en hora 13 vamos a ver vamos a ver vamos a ver